Bueno, creo que empezamos el partido muy bien, defensivamente, dominando el rebote, corriendo y luego estoy contento con el principio del primer cuarto en el que hemos metido el balón dentro, sacado, penetrado, sacar, tirar triple y encima, aparte de circular el balón, que es lo que queremos, pues con acierto. Sin embargo, en el segundo cuarto nos han metido 24 puntos, un poco, creo que desde el mal ataque, primero porque hubo algunas situaciones de contraataque, como un 2 más 1, que recuerdo de Presley, y alguna situación por no dejar de circular el balón o quedarnos parados porque nos falló un tiro fácil o una bandeja fácil, entonces está claro, si metes más fácil, pero si fallas, pues hay que seguir jugando. Y ahí hemos estado muy pocos sólidos en la defensa del 1 contra 1, creo que se ha sumado el final del segundo cuarto con el tercer cuarto, ellos han estado muy bien, pues jugando en su ritmo, creo que es, como habéis visto, juegan con mucha inteligencia, saben cuándo hay que correr, cuándo no, cuándo hay que parar, cuándo ahora cambia el ritmo, y en esos unos contra unos nos está destabilizando bastante, nos ha destabilizado bastante. Bueno, pienso que luego el final del tercer cuarto y principio del cuarto cuarto hemos hecho un cambio de ritmo, ayudados mucho por el público, porque cuando parece que hablamos de dos, de tres, pues son siete, creo que eso nos ayuda mucho, pero no hemos sido capaces de gestionar bien la ventaja usando las faltas. Es decir, con dos faltas, pues ahí hemos permitido un triple adicional y una canasta, y luego fácil, y luego dos tiros libres que hemos dado. Entonces, bueno, esto es una cosa a mejorar, no solo el uso de las faltas, sino defender bien, como te puedes apoyar en la agresividad que te permite hacer faltas que no hay bandera. Bueno, luego en el final del partido creo que han hecho esto excelente, no solo en el último minuto, sino jugando el poste bajo, jugando con paciencia, y bueno, le hemos jugado, pues como he visto, a que no hubiese prerroga, y bueno, a veces sale cara, a veces sale cruz, y solo nos acordamos de cuando teníamos mala suerte, y yo me acuerdo de que hoy hemos tenido buena suerte, pero que también le hemos buscado, en el sentido de que hemos tenido el valor para tirar cuando estábamos solos, y de que hemos tenido el valor para hacer la falta y jugar al ataque, bueno, pero no solo es valor y acierto, también hemos tenido un poco de buena suerte, pero le hemos buscado, yo creo que con la valentía de los jugadores. ¿Preguntas? Y viendo de dónde, primero, la buena pregunta. Gracias. Y viendo de dónde venimos, una línea de tratamiento tan dura, con coruña tan física, ¿estás contento del linaje que da, cómo se ha portado el equipo hoy? Sí, sí, no, sigo muy contento, y si hubiese sido 86-87, diría lo mismo, porque una cosa es la actitud, el esfuerzo, el despliegue físico, la mentalidad, que eso estoy muy contento con el equipo, también con pasos que van dando jugadores determinados, no solo en las cosas que se ven, sino pues en dirección, o en pasar el balón, jugar con más dureza, bueno, pues estoy contento, pero luego también hay cosas que hay que seguir mejorando y que se puede mejorar en la propia competición. Y luego, como he dicho desde que llegué el primer día, tengo un máximo respeto hacia la competición y hacia los jugadores y entrenadores de esta competición, porque la verdad es que Palencia no ha ganado 9 de 12 de últimos partidos de Liga, o no ha levantado una eliminatoria que hacía 14 años que no se levantaba, porque sí, primero por la calidad de sus jugadores, por el buen trabajo de su staff y también porque juegan bien el baloncesto, con lo cual nos hace, que sean eliminatorias muy, 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 muy justas, como veis, y muy sufridas. Bueno, yo creo que hoy lo vi claro de hacer falta para no ir a la prórroga, por un tema evidente, porque nos estaban metiendo las últimas, todas las 4, las últimas 5 posiciones las estaban metiendo y los veía muy, muy, bueno, pues muy ahí con confianza y luego también por el cansancio por la prórroga, pues no sé qué hubiera pasado, ¿no? Entonces por eso la hicimos y bueno, nos salió cara. Y la última jugada no la he visto y no la he podido ver en el vídeo, como no he visto otras, pero yo creo que las jugadas, yo nunca hablo de los árbitros por eso, porque primero no la he visto y segundo porque tengo máximo respeto, entonces el baloncesto no va de una jugada o de otra, o la del campo atrás o esas, un cúmulo de jugadas, igual cuando fallas un tiro al final no va de eso, va de 60 tiros que hubo antes, ¿no? Entonces hay que evaluar las cosas globalmente y yo, bueno, si perdiésemos diría lo mismo, no suelo hablar del arbitraje, porque tengo mucho respeto hacia cómo hacen su trabajo. Jordi. ¿Qué importante crees que ha tenido el hecho de haber ganado en los últimos partidos por poco y de ajustadamente, que tenéis confianza para afrontar el final del partido que habéis tenido? Bueno, pues mucha, mucha, porque sobre todo en peleos tan duros que son cinco partidos jugamos y ya del martes al viernes hemos jugado, pues hay un componente físico y mental. Entonces más que nunca, esto te refuerza mucho, ¿no? Te da confianza y debemos saber esto, que aunque el partido se nos tuerza en el segundo cuarto o en el tercer cuarto, que siempre tenemos una marcha más, que aunque cometamos errores tenemos una marcha más. Entonces para llegar igual a agua ahí, luego también hay que jugar bien, es decir, IFE tiene que penetrar bien, pasarla bien. Y es importante reforzarlo porque creo que lo estamos haciendo bien. Pero claro, a la vez que reforzamos las cosas buenas, también hay que saber, porque tenemos que circular el balón, que a veces nos encallamos ahí votando, que cuando hay una opción hay que seguir mirando otras opciones, que tenemos cosas que mejorar, porque el, primero, porque los jugadores tienen las capacidades para hacerlo, tengo mucha confianza en su nivel que tienen y después porque los rivales nos lo exigen, porque tienen mucho nivel. En el último partido con Coluña, nos ha dejado un poco capibajos, suponemos que por Nacho Martín, por los dolores que tiene y por el cansancio. Quizá la mejor noticia del partido es que haya sabido echarse al equipo la espalda en los momentos que en el Brasil necesitaba. Sí, sí, pero bueno, él se lo va a echar siempre porque si considero a alguien valiente es a él. Bueno, viendo un poco su carrera deportiva es un jugador valiente y lo va a dar todo por, no por él, sino por el Manresa. Y ha venido aquí para ayudar al Manresa. Yo creo que, por ejemplo, en cosas como rebotes, pues está en cosas que no se ven, en defensa, bueno, lo va a hacer todo por el Manresa. Luego, evidentemente, no tiene que estar más acertados, otros no. Yo creo que lo mejor, y es para aprender todos de lo que ha hecho, es la valentía. Me flota Otegi ahí y tiro el triple, el anterior, el último. Ese es para mí el más difícil porque le retaron un poco y él lo tira. Oye, luego lo puedes meter o fallar, es un buen tiro, hay que hacerlo. Y yo creo que eso es clave en el deporte, clave en el deporte de alto rendimiento y clave en la situación que nos encontramos. Luego puedes fallar o meter, pero hay que jugar con valentía y personalidad. Claro. A partir de la mitad del segundo cuarto se ha visto, el equipo movió bien el balón, pero que fallaba tiros abiertos. ¿Se debe a una cuestión mental o a un tema físico de acomodar muchos partidos en muy poco tiempo? No, yo creo que es un tema matemático porque al final hemos acabado con un 32% y en tiros de 2, 60%. Es igual que los tiros libres, hemos fallado, pero luego hemos metido. Entonces al final vamos a las matemáticas. Creo que lo que sí podemos mejorar es estar preparados. Nos pasa en defensa, estar preparados antes y nos pasa en ataque. Cuando estás en línea de 3, pues hoy en el baloncesto actual no hace falta estar tan enganchado y se hace el campo más grande y estar preparado para tirar. Por esa misma línea de jugar valiente, yo creo que hoy en día nuestra idea, y creo que los jugadores, estoy intentando convencerlos, pues hay que, cuando estás solo hay que tirar. Y tirar de 6,75 o de 7. Hoy en día la línea de 3 es determinante. Pero no solo si eres buen tirador o no, eso sí. Pero hay que tener valentía para estar preparados. Yo creo que ahí tenemos que mejorar en estar preparados para tirar esos tiros abiertos y hacerlo con confianza. Luego puede fallar o no, pero no se puede renunciar a esos tiros. Jordi. Los primeros minutos de hoy, ¿crees que son los mejores que han tenido desde que estás por aquí? Sí, también en La Coruña, en el parcial 16-0, pasó lo mismo, en el sentido de la circulación de balón. Entonces, claro, ahora nos falta continuidad. Pero esto es gracias a ellos. Yo os digo, si no tenemos tiempo para entrenar, eso es gracias a los jugadores de estar convencidos de que esa es la manera de jugar el baloncesto. Es decir, que nos pasemos el balón, leamos las ventajas y tener paciencia y sobre todo no ser egoístas. El baloncesto es un deporte de no ser egoístas, de pasarse el balón. Hoy mete Nacho, pero el otro día metió Ife y el próximo día meterá otro. Porque es imposible que siempre meta el mismo. Bueno, si tienes a LeBron James, sí, pero nosotros no lo tenemos. Entonces, es importante entender que en el baloncesto, pues hoy mete uno, otro, otro, o más o menos, pero es muy importante el trabajo en equipo, de los bloqueos, de los pases, de jugar sin balón. Eso es claro, que por cierto, es lo que hace muy bien el Palencia, porque tienen hoy uno, dos, tres, cuatro jugadores por encima de diez puntos. Y tienen seis jugadores en la liga por encima de más de ocho puntos. Por eso están ahí, porque juegan bien.